Ahora, antes de modelar, para los nuevos en 3D, vamos a explicar un poquito qué son las mallas y de qué elementos están compuestas. En el siguiente vídeo sí que ya empezaremos a hacer modelos. Entonces, aquí tenemos un Susan, el que estábamos utilizando en el vídeo anterior. Podría ser cualquier objeto. Y vamos a empezar, de hecho, con un cubo. Lo más sencillo posible. Entonces, primero, como ya sabemos, ya sabemos que dentro de un objeto hay una malla, el objeto es un contenedor, la malla es el contenido. Y también sabemos que podemos pasar al modo de modelado con el tabulador o desde aquí, haciendo clic en Edit Mode. O sea, nos pasamos al modo edición y entonces podemos empezar a trabajar con la malla. Pero hay varias cosas aquí a tener en cuenta. Por un lado, tenemos aquí, como podéis ver, el tipo de selección. Si queremos seleccionar vértices, aristas o caras. Podemos pulsar aquí Alt-A para deseleccionar todo, A para seleccionar todo de nuevo. Podemos hacer clic en una cara, por ejemplo, para seleccionar esa cara. Fijaos que aquí hacemos clic en el tipo de selección que queramos y automáticamente la selección actual se nos convierte. Para hacer selecciones, esto es exactamente lo mismo que seleccionar objetos. Con mayúsculas añadimos a la selección. Podemos hacer clic y arrastrar para hacer una caja. Podemos pulsar B para hacer una caja también. Podemos pintar con C. Entonces veis que vamos pintando la selección. Así que las mismas técnicas que utilizamos para seleccionar objetos son aplicables aquí para seleccionar elementos de una malla. Los elementos de una malla son esos vértices, aristas y caras. Las caras son la superficie, las aristas son como las bisagras entre las caras o las líneas que unen los vértices y los vértices es lo mínimo que podemos editar. Seleccionamos un vértice, por ejemplo, y con las herramientas, estoy pulsando G, podemos mover. No estoy manteniendo pulsado, sino que simplemente lo pulso una vez y luego lo desplazo hasta que está donde me gusta y entonces hago clic izquierdo y ahí se queda. Podríamos también, por supuesto, utilizar las herramientas de mover y todo esto. Muy bien. ¿Otras maneras de cambiar qué tipo de elementos estamos seleccionando? Bueno, aquí arriba tenemos los vértices, aristas y caras, pero podemos pulsar mayúsculas y seleccionar, por ejemplo, vértices y aristas a la vez. Entonces ahí, veis que ahora, si seleccionamos, si hacemos clic aquí en una arista, se seleccionan también los vértices. Podemos seleccionar tanto vértices como aristas. ¿De acuerdo? Así que, con esta selección, si tenemos todo activado, cualquier cosa en la que hagamos clic se va a seleccionar. Bien sean aristas, vértices o caras. Otra manera de saltar entre unos elementos y otros, porque dependiendo de lo que estemos haciendo, quizás nos interesa seleccionar un tipo de elementos u otros. Pues vamos a cambiar con las teclas del teclado 1, 2 y 3, en el panel alfanumérico, o sea, los números que están encima de las letras. Entonces veis que si pulsamos 1 estamos en la edición de vértices, si pulsamos 2 pasamos a seleccionar aristas y si pulsamos 3 pasamos a seleccionar caras. 2, aristas, 1, vértices. Y si mantenemos mayúsculas pulsado mientras pulsamos uno de esos números, se añade a la selección. Entonces ahora, por ejemplo, si pulsamos 1, mayúsculas, 2, estamos seleccionando tanto vértices como caras. ¿Vale? Así que ahora que entendemos un poco los elementos que forman una malla y cómo seleccionarlos, vamos a pasar en el siguiente vídeo ya a utilizar las herramientas de modelado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!